Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo preparado un video que salió literal casi que por accidente. Yo estaba en busca de un regalo súper original y en la búsqueda y búsqueda y búsqueda y búsqueda encontré 10 regalos súper originales. 5 son para mujeres y 5 son para hombres. Y la verdad me entusiasma mucho presentarles regalos también para hombres porque, no sé, como que para una mujer se me hace más fácil para mí escoger, pero para un hombre se me hace más difícil. Siendo un hombre de mi familia se me hace complicadísimo y yo me acuerdo que alguna vez cuando trabajaba, bueno, hoy también trabajo en YouTube, pero cuando tenía un trabajo, digamos, regular, me acuerdo que una vez me tocó en un intercambio un chavo y de plano no salgo, o sea, se me cerraba el mundo porque muchas veces te toca gente que no conoces tanto o que no eres muy allegada y pues no tienes mucha idea. Otra cosa que hace este video súper especial es que todo lo que van a ver es hecho por artesanos mexicanos, son empresas mexicanas, todas las puedes conseguir fácilmente, incluso algunas van a tener ofertas durante este fin de semana, por eso me urgí a grabar el video, me urge editarlo, terminarlo y editarlo para podérselo subir a ustedes a tiempo. Yo no estoy peleada con regalar bufandas, con regalar labiales, a mí de hecho a las maestras de mis hijos les regalé maquillaje porque me encanta y es algo de lo que me siento muy segura al regalar porque son cosas que yo conozco bien, pero me quería como salir del molde. Cuando les digo que son regalos cool y originales, no me refiero a que nunca antes hayas visto algo así, sino que puede ser un regalo muy especial y muy inesperado, esa es la palabra correcta, regalos muy inesperados que te hagan sentir como muy apapachado. Pero si tú quieres regalar bufandas y regalar labiales, está bruto, o sea, la gente lo suce y lo valora, pero eso es como para salirnos un poquito como del área de confort y de lo más tradicional. Bueno, pues voy a empezar al azar revueltos hombre y mujer y así como los vaya sacando, la verdad, y voy a comenzar con un regalo personalizado, casi todos de hecho son personalizados y yo siento que cuando regalas algo personalizado es casi como dar un abrazo porque la persona se siente bien apapachada, que pensaste mucho en ella para la selección de su regalo, que realmente pasa a segundo plano si es algo moderno o costoso, eso es lo de menos. Cuando es un regalo personalizado, aunque sea chiquitirringo, la gente se siente bien especial, que finalmente ese es el objetivo de regalar, hacer sentir especial, querido y apapachado a otra persona. Y bueno, voy a empezar con algo que a mí me encanta y que recomiendo mucho que lo regalen y que lo tengan, y es esta cartera para documentos de viaje. Yo nunca imaginé qué tan indispensable podía ser hasta que mi mamá me regaló una y me estuvieron preguntando muchísimo en un video que les enseñé cuando estaba haciendo maletas para un viaje. Me preguntaban muchísimo por esa cartera y no les pude dar ninguna seña de dónde comprarla porque mi mamá la había comprado literal en una reunión, en una merienda, entonces pues era imposible contactarlos con la persona que se la había vendido a mi mamá. Pero resulta que en esta tienda donde trabajan pura piel y que además se personalizan los productos, tienen este tipo de cartera que lo que las hace muy peculiares es que tiene un compartimento para guardar, puede ser tu creencia de lector, tu visa, y el tamaño es perfecto para los pases de abordar. Entonces esto lo hace súper práctico porque no traes todo revuelto, puedes imprimir todos tus pases de abordar desde mucho tiempo antes porque no los vas a traer perdidos por ahí por la bolsa. A mí me parece un regalo muy muy práctico, yo no lo he abierto bien pero lo voy a abrir bien delante de ustedes, tiene estas mechitas que me súper encantan y tú puedes elegir la piel tanto en textura como en color y en qué color quieres grabadas las iniciales de la persona para que lo tengas todavía más personalizado de acuerdo al gusto de a quién le vas a regalar. También en esa tienda tienen ya carteras para hombre que la verdad luego todas terminamos regalando carteras, pero es muy buen regalo. Yo no sé por qué se echan tan rápido las carteras los hombres, a lo mejor porque lo traen las pompis y se están sentando y parando y sentando y parando, que se empiezan a maltratar un chorro, la verdad es que yo creo que los hombres cambian más seguido de cartera, bueno no, cambiamos más seguido de cartera las mujeres, pero digamos que los hombres tienen más necesidad o tienen la necesidad de cambiarla más frecuentemente, aunque nosotros nos atasquemos y cambiemos más frecuentemente que ellos de cartera. Pero bueno, este tipo de carteras que es también de la marca Woveskin, miren aquí se ve la marca. Esta cartera también la puedes grabar si tú quieres por dentro o por fuera con el nombre de la persona a quien le vas a regalar. Tiene un tamaño muy estándar con dos secciones para guardar billetes, tarjetero, acá unos escondites y bueno, acá que generalmente ponen su credencial de lector y así. Lo que hace especial a esta cartera es la onda de que la puedes personalizar con las iniciales o con el nombre de la persona que se lo vas a regalar. Entonces ya no es como que una cartera normal, X de la tienda, sino una cartera muy especial. El siguiente regalo está perrón. Creo que cualquier mujer, cualquier niña se vuelve loca con algo como esto y es una blusita personalizada. Miren esto. ¿A poco no está hermosa? Me encantan las mangas, canta porque es lentejuela y a quien no le gusta brillar, a todas nos encanta. Y luego este como que encaje, me encanta, súper femenino. Como a mí la verdad la mayoría de la gente me dice Andrea, pues a mí me encantó que me la grabaran con mi nombre completo, pero si a la amiga que se lo vas a regalar o a la prima, tiene algún sobrenombre como tipo chachita o chiquis o no sé, pues le puedes mandar grabar el sobrenombre o el nickname con el que tú la llames. O también se me ocurre que si es para tu novia y tú le dices bebé, le puedes poner mi bebé o no sé. Tú te puedes dar gusto porque como es el diseño del gusto de cada quien, pues realmente le puedes mandar a hacer como tú quieras. Y me encantó esta, para ponérmelo, yo me lo imaginé con unos jeans a la cintura, azules, así, me encantó. Cuando la vi, bueno, me derretí. Y continuando con esa onda de las cosas personalizadas, quiero que vean de cerquita este dije. Está precioso porque puedes personalizarlo de la siguiente manera. A mí quien me lo regaló, porque este fue un regalo, eligió obviamente la letra A porque es la letra de mi nombre. Y ella se acordaba que mi color favorito es morado, entonces le puso este corazón, que creo que en la pantalla se ve más azul, pero es morado. Y voy a decirles algo, a mí me hizo sentir súper especial, más que la letra A, el color morado, porque me dijo, yo me acuerdo que una vez tú dijiste que te encantaba el morado, entonces eso me hizo sentir súper especial cuando me lo regalaron, y por eso no me lo había puesto y lo había guardado para presentárselos en este video, pero ya por fin lo estrené. Si tú sigues a mi esposo o has visto su Instagram alguna vez, sabes que él siempre usa el hashtag mamastroso. Cuando algo le encanta pone mamastroso. Total, como que esa es la palabra con la que cualquiera pudiera identificar al chef Guadiana. Entonces estaba yo como que en la búsqueda para Jorge, y yo sabía que él tenía ganas de unos lentes de sol. Y como yo tengo unos de esta marca que se llama Waskin, que es una marca que hace todo con madera, pues me dio la tarea de escoger para él unos lentes, que bueno, les voy a enseñar el estuche en el que vienen, es este que acaban de ver, viene súper bien empacado, luego viene adentro esta cajita para los lentes, y adentro de la cajita para los lentes, que es de bambú, vienen en una bolsita los lentes. Se los voy a modelar. Están súper padres, a mí me encantan. Creo que a mí se me ven como que medio de mosca, porque están grandes para mi cara, aunque no crean, eh, se me hace que sí se los puedo volar. Están muy bonitos. Por aquí traen la marca, de este lado creo que dicen Waskin. Aquí está la marca Waskin, que como quieren ya saben que todo está en la pantalla, y por dentro dice mamastroso. Ya ustedes pudieron ver todos los datos en la pantalla de lo que he estado hablando, y los voy a continuar poniendo en la pantalla del Instagram y el Facebook y así, pero también para que no batallen, en la cajita de información aquí abajo, si le ponen mostrar más, están las ligas directas a todas estas tiendas, que como les digo, son artesanos mexicanos. Y bueno, ahí también le pedí un reloj. Marieta. Marieta está ladrando y no pretende callarse. Bueno, pues volviendo con Jorge y su onda de todo mamastroso, pues también le pedí este reloj, que es igual de madera. Bueno, de hecho, el extensible no es de madera. ¿Qué será? Yo creo que debe ser como caucho. Ay, no sé qué sea. Pero la carátula sí es de madera. Miren, nada más que me encanta porque se ve la textura de la madera en el reloj, y aparte en la parte de atrás dice mamastroso. Así es que pues cuando los vio, claro, que fui su persona favorita, espero seguirlo haciendo. Y luego, pues ya ven que lo típico también es regalar que la cajita de empanaditas, la cajita de alfajores, bueno, acá en el norte se acostumbran muchísimo las hojarascas, que son unas galletas deliciosas, que se hacen hasta con manteca, y están buenísimas, pero pues siempre es bueno ser original. Entonces me encontré, vagando por ahí, es que cuando uno es goloso encuentra todo, están de acuerdo, ¿verdad? Me encontré estas donas, ¡son unas donas! Bueno, esta, uno de mis hijos no se aguantó, y le hizo así. Pero, hace mucho calor aquí donde estoy grabando, pero miren, dice, ¡Merry Christmas! No sé si alcanza a ver. Dicen, ¡Merry Christmas! Me encanta. Les voy a poner la foto que subí al Instagram, porque dice, aprecian mejor. Están preciosas. Todas las letras son así blancas, con estas perlitas. Mmm. Ah, está bien buena. Todas las letras son así, con betún, y con estas perlitas muy monas. Y luego la M de Mary, es dorada. Y la X de Christmas, es emplateada. Se me hace, la verdad, una monada de regalo, y bueno, como esta ya está así, pues la voy a morder. Ya ni modo, ya ni modo, ya ni modo, ya ni modo. Mmm. ¡Oh, son buenas! ¡Va! Esas donitas, aparte de golosas, tienen un bonito mensaje, que, se los voy a abrir, para que lo vean. Viene envuelto en plástico y todo, entonces no, no se hace feo, ni se mancha con el betún. Y dice, All you need is love and Christmas donuts, en este tipo de impresión, que le llaman foil. Y esto me lleva al siguiente favorito, porque estas impresiones, las hacen en la tienda, que se llama Palito de Pan, que ustedes ya, a lo mejor la han visto en mi canal, porque me encanta esa tienda. Y una de las cosas que más me gusta, de lo que hacen, son las tazas personalizadas. Yo soy súper cafetera, pero, también sirve para el té, chocolatito caliente. Y entonces, quiero enseñarles dos opciones, que a mí se me apetece, como anda muy de moda el té, ponerles té chai, que a mí me gusta mucho el té chai, en esta época del año, porque tiene un saborcito a canela, y así. Y esta, bueno, de un lado tienen el logo, de Palito de Pan, que ese es su logo, me encanta, así con ojos cerrados, y las pestañonas. Y del otro lado, está el mensaje, que dice, haz que tus días, estén llenos, ¿qué? Se llenen de luz y felicidad. La otra tacita, igual tiene el logo, viene con, me encanta que le pone siempre cositas, así me los lava, y del otro lado dice, ella ama la Navidad, todas conocemos a alguien, que ama la Navidad. Este también podría decir, él ama la Navidad, y luego me encontré también, estas pulseras, que no son nada caras, a mí me gustaron muchísimo, dense una vuelta por las páginas, para que ustedes vean los precios, y las opciones y todo, esta me encanta, porque está súper original, esos triángulos, están hechos de cemento, bueno, yo los separé, pero los puedes juntar, los puedes poner como tú quieras, este es un tipo de caucho, no sé si se llama así, fíjense, y bueno, es las pulseras, que le das muchas vueltas, y tiene un broche, y ya, lo amarras, se ven súper bonitas, y lo que me encantó, es que está súper masculina, luego es difícil encontrar, accesorios para hombres, que se vean así, como que medio rudos, esta es la forma, en la que vienen empacadas, porque le pedí dos, esa negra, con los triángulos grises, que acaban de ver, y esta otra, que apenas la voy a abrir, bueno, él ya las vio, esta se abrocha, de una forma bien diferente, no trae ganchos, esta digamos, que le das vueltas, y vueltas, y vueltas, y luego, la ganchas aquí, el triángulo, trae un triángulo en la punta, miren, si se alcanza a ver, este triángulo en la punta, claro que no, se ve más padre, pero me gustó mucho el color, y me gustó mucho la idea, de que es una pulsera, completamente diferente, a la primera, o sea, puedes regalar las dos juntas, y son bien distintas, aunque las dos sean triángulo, creo la verdad, que ese tipo de pulseras, va bien para cualquier estilo, o sea, no están como que exageradamente casuales, no están como que exageradamente modernas, siento que a todo el mundo, le van bien, y me gustaron muchísimo, las dos me gustan, me encantó, y me encantó eso, de que están hechos con concreto, eso se me hace súper original, y por último, dejé un regalo, que bueno, Jorge se va a morir, cuando lo vea, y son unas bocinas, bueno, les voy a decir primero, cómo viene empacada, es de la misma marca, de la misma página, donde le pedí los lentes, y el reloj, y me encantó, porque también está personalizado, bueno, es una bocina, esta es la caja, yo así la vi en Instagram, la verdad es que, no me la imagino, traté de imaginármela, pero cuando la vi, superó por muchísimo, mis expectativas, me veo súper amarilla, pero es por lo blanco de la caja, viene muy bien empacada, muy muy bien empacada, de hecho, esta caja la voy a guardar, para poder guardar aquí, la bocina, así se ve al abrirla, ay, brilla precioso, verdad, y me encantó el diseño, porque la verdad es que, las bocinas, pues uno lo compra, por lo funcional, no, de poder escuchar la música, en un volumen más padre, con un mejor sonido, de hecho, que directamente desde el teléfono, pero cuando tienen un diseño como esto, es que a mí me encantó, me encantó, esa es la bocina, se prende aquí, o sea, es así, touch, en la base, lo puedes mandar grabar, y yo le puse, I don't sing in my kitchen, I perform, que quiere decir, yo no canto en mi cocina, yo como que monto un espectáculo, y como eso la pasa en la cocina con música, me pareció perfecta, acá dentro de la caja, vienen cargadores, cables, y unas calcomanías también, que me mandaron de la marca, como para pegar en el carro, y el instructivo, y la garantía, como pueden ver, si me di a la tarea, de buscar cosas bien diferentes, y bien padres, y bueno, hay de todos los precios, depende mucho, como aquí, depende por supuesto, lo primero es tu presupuesto, y también a quien le vas a regalar, porque de pronto, pues uno obviamente, le invierte más a la gente, que es más cercana, entonces, por eso las opciones, están como que de extremo a extremo, en la bocina, como mucho más cara, a lo mejor que el resto de las cosas, pero pues depende mucho, como les digo, para quien es el regalo, ahora, este video va a tener, como una segunda parte, digamos, porque voy a grabarles un video, de como envolver, de una forma súper original, y barata los regalos, para que no se lo vayan a perder, eso lo voy a subir, la próxima semana, y bueno, ya saben que en la caja de información, les voy a dejar la liga, a los Facebook, y a los Instagram, de todas las tiendas mexicanas, que vieron en este video, para que se den la vuelta, le den un ojo, porque hay muchos, por ejemplo, en los lentes, tienen como muchos estilos diferentes, de lentes, a mí este fue el que más me gustó, para el chef, pero hay unos estilos, mucho más modernos, en relojes también, este de Gerardo's Design, tiene unas cosas brutas, también para mujer, entonces, dense la vuelta, para que puedan checarle, y si se pueden echar una dona, échense una dona, eso es súper rico, y se pueden tomar un cafecito, una taza bien mona, para navidad, como les digo, en mi punto de vista, como que las cosas personalizadas, tienen un valor agregado, y por eso quería presentarles, todo esto, en un video, no olvides compartir, este video en tus redes sociales, para que me ayudes, a que mi canal siga creciendo, y acuérdense, que todos los martes, jueves y sábados, tengo videos nuevos, a las 6 de la tarde, en mi canal, si no estás suscrita, suscríbete a mi canal, y procuren activar, sus notificaciones, para que YouTube, les notifique, a través de su correo, cuando yo suba un video nuevo, y como quiera, si fallan, o cualquier cosa, las notificaciones de YouTube, ustedes ya saben, que martes, jueves y sábados, a las 6, nos vemos con video nuevo, aquí en mi canal, bye.